Dios y diciembre es un mes muy hermoso, ya lo tenemos a la vuelta de la esquina y diciembre puede ser un mes muy hermoso, pero también puede ser un mes muy, muy, muy triste porque cada vez que parte un ser querido, puede ser una mamá, papá, un hijo, un hermano, un gatito, un perrito, un ser querido alguien en quien ha sido nuestro compañero, compañera de vida, lo seguimos recordando entonces viene la Navidad y es un sentimiento muy encontrado, porque por un lado pues se supone que tendríamos que estar felices y decir feliz Navidad o feliz Hanukkah o felices fiestas, pero no estoy feliz, no estoy feliz en el caso de mi familia este año acabamos de perder a Jovanca Sánchez, prima, hermana mía, que falleció de un cáncer que no lo atendió a tiempo, no lo compartió con la familia, lo más doloroso es que se pudo haber evitado se pudo haber salvado y el dolor que tiene toda mi familia este año es si lo hubiera compartido empiece lo hubiera, si lo hubiera compartido, si nos lo hubiera dicho, si le hubiéramos puesto más atención y empieza el dolor y vamos a pasar una Navidad pues no feliz porque la vamos a estar recordando sus hijos, su hermana, yo, su mamá, entonces qué hacer, qué hacer cuando la Navidad no es feliz y hay un gran dolor y ese dolor puede aparte estar ahí por muchos años por eso Gaby Pérez Islas, tanatóloga, querida, está con nosotros, Pedro Prieto, Carlos Pejel siguen con nosotros, porque yo creo que todos hemos vivido esto y aquí Gaby nos va a enseñar sobre cómo gestionar este dolor de diciembre que ya viene ya viene, hola Marco, hola a todos y lamento mucho lo que estás contando ahorita de tu familia, de tu prima y antes de que entremos en el tema es que dices unas cosas delante de una tanatóloga, pues me echas el anzuelo, tengo que contestar algo hay que abrir la consulta, no, pero a todos nos ha pasado claro, pero no tienes la certeza absoluta de que si ella lo hubiera detectado, lo hubiera compartido y si hubiera atendido a tiempo estaría viva, no tienes esa certeza, entonces no caigan en el hubiera porque es un tiempo de culpa y un tiempo de arrepentimiento que no ella ya tuvo su graduación de vida y la mejor manera de honrarla es recordarla con más amor que dolor ese camino hay que recorrerlo todos cuando hemos tenido una pérdida fíjate que sucedió algo muy, muy este, veto a saber si fue mi imaginación o lo que sea pero ella estaba en Miami y mi prima estaba allá y el día que falleció sin yo saber que ya había fallecido porque ella pidió mantenerlo todo, no dejó que la viera nadie y todo y el día que falleció antes de que yo me enterara que había fallecido la soñé, soñé que yo iba a Miami a verla porque yo quería ir pero ella dijo no quiero recibir a nadie y en el sueño, soñé que iba a verla, que estaba mi prima Mónica, su hermana y que yo llegaba y que Jovanca no estaba en cama en el hospital sino estaba feliz, contenta, joven y yo llegaba y le decía ¿qué pasó? ¿qué hace aquí? y de repente había una sobrina mía que no se llevaba mucho con ella, no eran muy cercanas y le decía ¿tú qué haces aquí? yo no entendía nada y me decía Jovanca la que sin yo saber ya había fallecido me decía primo, estoy muy bien decía aprendí mucho, aprendí mucho, no es lo que parece estoy muy bien y desperté del sueño y dije ¿qué sueño tan raro? le llamo a mi prima y me dice falleció hace unas horas y me dice aquí estaba Sonia, la sobrina que soñé le dije ¿qué hacía Sonia ahí? si ellas no eran muy cercanas estaba aquí en Miami y vino a hacer oración con ella y a meditar con ella y la ayudó mucho le dije yo la soñé, en el sueño yo soñé que ella estaba o sea pudo haber sido pura casualidad pero estuvo fuerte el sueño porque tú tienes mucha conexión y lo sabes con las personas que quieres pues hay conexión y tu cerebro siempre manda mensajes de alivio y eso es lo que el cerebro te estaba mandando es un mensaje de alivio es un mensaje de alivio de tu cerebro yo que soy una persona que tiene una fe pues yo también diría nos lo mandan de allá arriba también los mensajes de alivio pero hay conexión ¿no? Grimberg, Jacobo Grimberg habla de esto de esta gran conexión y era lo que él estaba tratando de demostrar científicamente como todas nuestras mentes tenemos esta conexión ¿no? y estaba haciendo un experimento para justamente demostrar sobre la energía y la conexión que tuviste con ella ¿no? Oye, a todos nos entra la culpa ¿no? o sea, cuando alguien cuando alguien bueno, no a todos pero cuando fallece alguien existe la tendencia a empezar esta hablando de la vocecita en nuestra mente yo, mi prima Mónica que de hecho va a venir aquí al programa a platicarnos de su experiencia ahora en diciembre que viene a México dice es que primo estoy muy triste yo podría haber sido mejor hermana la podría haber cuidado más y se siente muy culpable de lo que debería o podría haber hecho y su mamá también como no nos dimos cuenta como es posible como no la escuchamos más a lo mejor nos estaba dándose y entra es común ¿verdad Gaby? que entra esta sensación de pudimos haber hecho más claro que es común porque quisiéramos que el resultado hubiera sido diferente como no nos gusta el resultado rebobinamos la película una y mil veces para saber qué pudimos haber hecho diferente que cambiara ese resultado pero en realidad hay que repetirnos hice lo mejor que pude con los recursos que tenía y circunstancias en la semana eso es manejar la vocecita en nuestra mente es que no es fácil convencer es que a ver es que no es fácil porque mira de entrada y tú siendo tanatóloga siento que al ser humano le cuesta mucho hablar de la muerte y yo la tengo presente todos los días de mi vida no solamente en Navidad y teniendo en cuenta que el resultado al final va a ser ese para todos yo lo que hago es disfrutar no solamente las Navidades porque siempre yo que vivo a distancia de mi familia original pues me he perdido Navidades me he perdido años nuevos y yo no entendía cuando era pequeño cuando de repente te acababan las uvas y empezabas un nuevo año veía a mi madre y a mi abuela y lloraban lloraban mucho la gente mayor y se daban un beso y yo no entiendo porque lloran si esto es divertidísimo es el año que viene y ahora que soy más mayor ya lo entiendo porque es otro año que estamos juntos y es acordarse de la gente que no está y yo ahorita lo que puedo decir es que yo no me pierdo en ningún momento o sea yo digo si el día de mañana ya se acaba este videojuego yo he estado aprovechando a mi madre he estado aprovechando todas las visitas a mi abuela y eso es también un mensaje que hay que dar para que no nos mate la nostalgia y la culpa de decir ah es que pues no yo creo que pues somos no sé como que hay que aprovecharlo donde estamos parados para justo no el mirar para atrás de forma nostálgica que nos pueda perjudicar yo digo tienes razón Pedro pero hay fechas esta temporada como bien marcabas Marco la temporada te invita la nostalgia desde el cambio de clima que en algunos lugares es bastante poco perceptible pero en unos la naturaleza te está hablando de ya se cayeron las hojas y los árboles ya hay blanco ya todo y entonces empieza la temperatura menos luz menos horas de luz menos horas de luz y empieza una depresión estacional que es conocida así y se junta con la añoranza y la nostalgia de los familiares que ya no están son fechas especialmente para todos los latinos muy familiares muy muy familiares de reunión de estar juntos y esta presión como decían en el corte en la entrada es la época de estar felices y hay que estar contentos y hay que disfrutar y si no lo sientes en el corazón esta temporada se puede volver muy difícil y muy cuesta arriba sí 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 y además la música que escuchamos que hoy estábamos hablando de la vocecita en la hora anterior la música te dispara la vocecita de tus recuerdos porque es la el Rodolfo el reno de la nariz roja o Jingle Bell lo que sea te recuerdan a tu abuelita a tu abuelito las reuniones familiares entra la nostalgia y de alguna forma tiende a aparecer esta historia que dice el pasado era mejor qué tiempos aquellos cuando yo era chiquito cuando vivía mi abuelita cuando mi mamá vivía qué tiempos aquellos totalmente totalmente éramos ricos y no lo sabíamos éramos ricos o si lo sabíamos porque como niños lo disfrutábamos teníamos menos pendientes personas y problemas en la cabeza estas tres P's que nos sacaban de adultos pero claro personas problemas y pendientes los niños no tienen eso en la cabeza y por eso disfrutan y las navidades era reunirte con los primos y era jugar y era cenar rico y era pasarla bien y esperar los regalos era una época feliz pero a los adultos nos empiezan a entrar las añoranzas de los que ya no están los que las uvas de año nuevo es muy difícil pensar que mi ser querido ya no va a poner ni un pie en el 2025 y parte de lo que se dedica Gaby Tanatóloga es hacer cultura del duelo para que todos como sociedad nos volvamos más sensibles más conscientes y con más respeto hacia el dolor de los demás bueno hoy vamos a hablarle ahorita después de una pausita comercial quiero que Gaby nos diga cómo manejar ese dolor qué hago consejos súper prácticos para manejar el dolor y qué hago si genuinamente no quiero celebrar no tengo ganas de celebrar se vale no celebrar se vale decirle a la familia oigan no quiero cenar no quiero celebrar no quiero quiero quedarme en la cama y llorar se vale se vale sirve no sirve tenemos derecho a eso qué hacemos si alguien en la familia quiere hacer eso lo respetamos o le decimos no vente anímate aquí qué hacemos cómo lo manejamos pausita y volvemos con más en Grupo Fórmula chau 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 chau